En el día de hoy vengo a traeros un script que sirve tanto para respaldar el sistema NAND de nuestra consola como para restaurarlo. La gran diferencia entre este script y otros que también hacen la misma función de respaldar y restaurar es que este script si permite restaurar cualquier archivo punto NAND de nuestra propia consola independientemente de si por ejemplo hemos hecho su respaldo desde las opciones del FBI. No obstante también trae la opción de aviso por si en algún momento intentamos restaurar una NAND no correspondiente a nuestra consola. Así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del archivo NAND RES que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. Una vez descargado el segundo paso será introducirnos nuestra tarjeta SD en el ordenador y todo el contenido del archivo Winrar lo introduciremos en la raíz de nuestra tarjeta SD. Al ser la carpeta GM9 nos pedirá que reemplacemos, le daremos que sí y una vez haya traspasado el archivo directamente tendremos que acudir a nuestra consola. Una vez en la consola y con los archivos dentro de nuestra tarjeta SD tendremos que pulsar simultáneamente el botón Start y el botón Power. Con ello acudiremos al Good Mode 9. En este nuevo menú tendremos que darle al botón Home, acudir a la opción de Script y seleccionar el Script NAND RES. Aquí saldrán dos opciones básicas, respaldar la NAND o restaurar la NAND. En este caso voy a respaldar la NAND de mi consola. No obstante tanto el proceso de respaldar como el de restaurar puede llegar a tardar unos 20 minutos aproximadamente. Una vez finalice el proceso de respaldo el archivo NAND de nuestra consola se encontrará dentro de la carpeta GM9 y dentro de la carpeta Out. Será este archivo de aquí el que pone SysNAND, archivo .bin, de acuerdo. Este es el archivo que tendremos que respaldar en nuestro ordenador como si fuera un diamante del Minecraft. Una vez hayamos transferido la NAND a nuestro ordenador mi recomendación es que le cambiemos el nombre. En este caso como mi consola es una New 2DS XL la renombraré así para no confundirme con mis otras consolas. No obstante si tu objetivo era restaurar la NAND simplemente seleccionaríamos la segunda opción del script y aparecerá todo el contenido en nuestra tarjeta SD. Como en mi caso acabo de restaurar la NAND, el archivo NAND se encontrará dentro de la carpeta GM9 y dentro de la carpeta Out. Aquí tengo mi respaldo de NAND. No obstante si ahora mismo has cogido la NAND del ordenador y la has puesto directamente en la raíz, pues se encontrará en este primer menú de aquí. Y con estos sencillos pasos chicos, descargamos el archivo, lo metemos en la tarjeta SD y ejecutamos el script NAND RES en nuestra consola, podremos tanto respaldar la NAND como restaurar la NAND. Y por mi parte nada más chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el Onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Gracias!